No es poesía política, estoy creando por eso, es poesía política. Y no, es poesía política, por eso, es poesía política y no es poesía política. Negociación. En el toma y daca, por favor, un poco de daca. Es la perspectiva de dica. En el tomar, todos estamos de acuerdo, pero en el da, Y bueno, toma Itaca, por favor, un poco de Taca. Esa es la noble tarea que ocupó Mahoma en el séptimo cielo bajo la escéptica sonrisa de Musa. Ellos no lo aceptarán. Aprenden de mi experiencia. Y cuenta la leyenda de la ropa que así, calculando 5-5-5, nació y se consagró el profeta Mahoma. El patriarca Abraham fue el negociador por excelencia. No se quemó la lengua con brasas ni comió tortas de extierro. No fue crucificado ni caminó sobre las aguas. Se comaba de calcular 5-5-5, intentando preservar lo que hay. La negociación, oh, la negociación. Maneja soberano tu mundo. Enséñale al alma a branear. No te fijes en los verdes números grabados en los brazos, cargados de paquetes cuando avanzamos por los tristes puentes, los puentes de sangre entre los mireños. Bueno, os he explicado cuatro cosas aquí. Primero cuando hablo de la leyenda de la roca, esta de la roca es la roca donde, presumiblemente, Abraham iba a sacrificar a su hijo, Isaac. Esa se preserva. Y sobre esa roca, sobre una cúpula, ¿eh?, 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 ¿eh? De fe, creences, ¿no?, y mitologies. Diu que sobre aquella cúpula que hi ha a sota la roca, donde Abraham había de matar el seu filho, para el siglo XX. Doncs va Mahoma pujar als cels, o sigui, que es barregen les dues històries. La història és curiosa, aquesta, de manera que he hagut de conèixer. Diu que en aquesta cúpula, la cúpula de la roca, de esa Mahoma ascendió a los cielos. ¿Y cómo lo hizo? Pues junto al ángel, perdón, al arcángel Gabriel. Dice la història de Mahoma, que el arcángel Gabriel bajó la pierna, le abrió el pecho a Mahoma y se limpió el corazón, porque como todo hombre, no era del todo bueno. Después subieron a los cielos, los atravesaron, y aquel, el arcángel, lo dejó a las puertas del séptimo cielo, para que subiera solo a los cielos. Cuando bajó, Mahoma, de esa visita, de ese viaje, se convirtió. Y por eso habla de que, durante un tiempo, Mahoma había estado un gran negociador en aquel viaje. Negociado por qué conseguía a Rivaga, y había negociado con el arcángel Gabriel. Después habla de Abraham, que bueno, que al final, empezó a negociar con Dios. Y dice, aquí hay algo que llama negociación. En aquel momento está leyendo, el problema es la no negociar, es el yo quiero todo, no doy nada. El toma, no hay que dar el daca, habrá que saber quién quiere dar, a quién se le pide ese daca, ¿no? Pero es una reivindicación, poética, de eso. Enseñale, a la alma, a la caberá.